¡Muy buenas a todos y a todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Kobayas Gamer! Hoy os traigo un vídeo que es un fan made de un fan que ha creado la actualización perfecta para Animal Crossing Ha imaginado como sería el juego con ciertas cosas que necesitamos ahora mismo La verdad es que le ha quedado super chulo y quería comentaros porque creo que es la actualización que necesitamos en Animal Crossing New Horizons Yo no me quiero enrollar más porque quiero que veamos el vídeo juntos y como está en inglés os ayudaré a entender lo que quiere decir Para que comentéis y digáis si 100% necesitáis esto en el juego y ya Así que yo no me enrollo más y vamos a verlo Vamos a verlo, voy a bajar el volumen y lo he puesto en velocidad rápida para ir explicándoos lo que pasa Y es que cuando vayas a ver a Dodo haya una especie de menú como vemos aquí que es viaje rápido Sin tener que estar con todo el rollo de Dodo de la conversación que ya sabéis que es un rollazo Entonces como veis es super rápido y ojalá, ojalá de realmente hicieran esto de poder viajar en Dodo Con una conversación muchísimo, muchísimo más rápida y muchísimo más fluida La verdad es que me encantaría, ¿vale? Y luego, por ejemplo, que desde directamente desde el Dodo también se pudiera comprar tickets de millas En plan, no, que tengas que irte al cajero y tal, como si fuera un aeropuerto, ¿sabes? Y que puedas comprar otras Y luego aquí nos vemos que ha pasado muy rápido Pero, por favor, que de una isla a otra te deje ir a otra isla Sin tener que volver a la estación de Dodo, por así decirlo Sino que pueda ir directamente a otra isla desierta De verdad que esto es algo que necesitaríamos Y que es que ahorraría muchísimo, muchísimo tiempo Que yo creo que el problema que tiene Animal Crossing son los tiempos de carga Y el tiempo que pierdes haciendo muchísimos diálogos repetidos Vamos a seguir viendo porque en realidad es que esta persona ha imaginado Como sería un Animal Crossing perfecto Y sería genial, ¿vale? Luego, por el resto, a ver aquí Puedes ir a visitar un sitio donde veas las islas de tus amigos abiertas Y tener que hacer la, digamos, conversación Y saber quién hay, en plan Yo qué sé, tengo cinco amigos en esta isla Ah, pues venga, voy a ir Que la pantalla de carga O sea, que tarde en cargar para que tú mientras puedas hacer algo Y no que te aparezca la pantalla de carga insufrible De cuando viene alguien Porque es horrible, de verdad O sea, es que lo que tarda es tremendo Luego también algo que comenta aquí Es el hecho de que cuando invites amigos Puedas rastrear dónde están tus amigos, ¿vale? Y de esta forma, bueno, pues Decirles todos venir aquí o cosas así, ¿vale? Para que, bueno, pueda ser mucho más divertido Y que tus amigos puedan ayudarte a terraformar tu tierra O sea, tu isla Esto sería genial, de verdad O sea, genial que por favor te pudieran ayudar Y esto que no quiero que pase desapercibido Es decir, en vez de tener que cerrar de golpe el Animal Crossing O que cada uno se vaya Decir, todos los mando a todos a casa directamente Y así no tengo que cerrar de golpe el juego O sea, eso sería fantástico, de verdad Es que muchas veces es como Entre lo que tarda en venir la gente Y luego tener que echarles da mucha pereza Vale, esto es un poco para que hagas una configuración De cómo quieres que sea tu Dodo En plan, quiero que entre gente online Solamente por código Dodo Siempre encendido, ¿sabes? Que no tengas que estar abriendo y cerrando las puertas Sí, es un menú de Dodo Que yo creo que realmente hace falta La verdad, ¿sabes? En plan, abrir mis puertas Que sea mucho más rápido que lo puedes hacer Por ejemplo, con el móvil o cosas así Vale, más cositas sobre las aplicaciones Aquí, la aplicación de Terraforming Esto yo creo que necesita un buen cambio, ¿vale? Porque hay muchas cosas que se pueden mejorar Bueno, aquí aparte de que Los puentes que hay son los que hay Pero por ejemplo Que tú puedas coger ese puente Y moverlo a otro sitio Que ahora mismo no puedes hacer eso ¿Sabes? Tienes que destruirlo y pagar por otro O por ejemplo Cuando mueves una casa Si la quieres mover un centímetro a la derecha No puedes hacerlo No puedes hacerlo Porque está la casa Entonces como que no te deja Entonces que hubiera una forma para recoger Y luego dejarlo en Porque a veces lo colocas Y se te queda un poco torcido Y eso no se puede hacer ahora Y yo creo que es muy necesario Que se pueda modificar esas pequeñas cosas ¿Sabes? Para que puedas cambiar Es igual que pasa con los puentes Que los puedas mover Aunque sea dos centímetros ¿Sabes? Que eso ahora mismo no está ahí Es de verdad Es Aunque tengas que pagar Por mover dos centímetros Yo lo prefiero Antes que tener Que destruirlo Y volver a construirlo O sea Es que me parece Que no se puede hacer eso Me parece horrible 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 Vale Vale ¿Qué más cosas nos propone esta chica? Que puedas Coger varios Sitios Y construir muchas cosas A la vez Ahora mismo solamente Puedes construir Un puente O un Una rampa No puedes tener dos cosas Construidas a la vez Y eso estaría muy bien También que aumenten El tamaño de los puentes Ahí ahora mismo están ocho Que lo aumenten a diez En los puentes Y las rampas Porque no hay ¿Vale? La verdad es que Luego por ejemplo Aquí estaba hablando Que ha pasado rápido Que puedas Modificar el color De tu aeródromo Ahora mismo el color Es el que hay Y no puedes cambiarlo Así que nuevos colores Vendría bastante bien Y ahora Se va a meter con la herramienta De diseño Que yo creo que es Una de las cosas Que todo el mundo pedimos Y es que por favor Más diseños Más diseños Para poder Costumizar Bueno aparte de aquí Hasta hablando de Otro tipo de cosas Que quiere que Haya más efecto Que la paleta Sea mucho más Con más cosas Pero por favor Que se pueda Más O sea Comprar más slots Como dice aquí Más espacios para diseño ¿Vale? Luego aquí habla De también De centrar dibujos Centrar diseños Girarlos Etcétera Que yo Bueno no lo veo Tan importante Eso O sea Lo veo más importante El tener espacio ¿Vale? Y eso pasa un montón O sea Esto de que Quieres hacer algo Y de repente Se te borra el diseño En vez de coger el objeto O sea Que a veces Lo intuitivo Que es el juego Es súper poco intuitivo ¿Sabes? Luego esto pasa Mira Esta opción Yo lo veo súper guay Cuando estás Moviendo cosas Que puedas como Bloquear el objeto Tú mismo Para que cuando estás moviendo No se te mueva O que no puedas tocarlo O hacer nada con él Porque a lo mejor Te cuesta mucho Ponerlo en una posición Y la has liado Luego esto es un poco De la modificación De cómo crear Más música Más tonos musicales Aquí Yo no soy experta en esto Y a mí esto no me molesta Tanto Para mi día a día O sea Creo que Está bien Está bien que lo comentes Pero no es algo Fundamental Y ahora aquí Vamos con la herramienta De craftear Que creo que es También algo Que necesita Cambios urgentes ¿Vale? Y es Aparte de que Bueno Se pueda mover Objetos o no Es que Por ejemplo Mira Aquí está haciendo Que puedas coger Los objetos De una forma Mucho más rápido O un tipo De objetos En plan No recojas Yerbajos Solo recoge flores ¿Vale? O recoge las cerezas Y no recojas Las flores ¿Sabes? Es que esto a mí Me ha pasado un montón De veces Es decir ¿Por qué he tenido Que coger la flor? Y encima te ocupa Un espacio en inventario Entonces En plan Que te pongas modo Recoger cerezas Y solo recojas cerezas Y no estar recogiendo Flores Porque es que esto Me ha pasado Un montón de veces Y no sabéis Lo incómodo que es ¿Eh? ¿Sabes? Que bloquees como objetos Para que no se puedan recoger A ver Que más cosas tiene por aquí La verdad es que Esta chica Tiene una imaginación Me parece increíble Todo lo que ha hecho Para poder O sea ¿Cómo imaginaría ella Un juego? Yo De verdad creo que Animal Crossing Debería Debería de De escucharla Porque esto es Algo que necesitamos Entonces aquí Por ejemplo Te está hablando De que hay alguna forma De que te avise De cuánto le quedan Las herramientas Para que se rompan Porque de repente Se te rompen Sin saber Si llevan mucho uso O si llevan poco uso ¿Vale? Entonces Otra cosa Por ejemplo Aquí Es que Cuando no tengas objetos Para craftear Que puedas ir Directamente A tu trastero Y que se conecte La parte De la mesa De crafteo Con tu trastero Porque Me ha pasado Un montón de veces Que quiero hacer algo Y no puedo Porque lo tengo En el trastero ¿Sabes? O que te diga Por ejemplo Aquí también Te está diciendo Cuántos tienes Cuántas hachas Estas tienes En el trastero Tienes cuatro Y los materiales Que necesitas Los tienes En el trastero O sea Esto es que Lo veo fundamental O sea Una Algo de crafteo Es que Me la veo tan pobre La esta de crafteo Que tiene Animal Crossing Y es muy Muy mejorable ¿Vale? A lo mejor Mira aquí Lo ha puesto Como ejemplo Estando dentro de la casa Pero ya no te digo Que esté dentro de casa Sino Estando en cualquier lado Por favor Que se pueda acceder Al trastero Cuando estás crafteando ¿Sabes? Porque es que A veces es Tardas el triple de tiempo Pero el triple de tiempo Luego aquí también Te está hablando De Por ejemplo Cosas Que quieres En plan Mira Voy a construir Pues lo que ha dicho Eso Lo pineas Y arriba Te aparecen los materiales Que necesitas Y cuántos llevas Ya llevas Cuatro de cinco Y que una vez Lo completes Pues ya puedas Pues ir haciéndolo ¿Vale? Yo esto A ver Esto sería útil Pero no lo veo Tan importante Como por ejemplo Lo de los materiales Disponibles ¿Sabes? Y luego también aquí Lo de las recetas Que no Lo de las recetas repetidas Bueno aquí habla Por ejemplo De Que el 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 trastero Se aumente Y eso ya lo hemos visto Que eso lo hicieron Hace poco Porque este vídeo Es como de octubre O por ahí ¿Vale? Así que este vídeo Pues bueno Ya Ya lo tenemos Algo de este vídeo Ya tenemos Ya lo tenemos Pero bueno El resto Yo pienso que lo de los diseños Es algo que tiene que venir Sí o sí Luego esto es Cuando estamos comprando O sea Que para comprar No tengas que comprar Un objeto De cada vez Sino que puedas seleccionar ¿Ves? Y puedas comprar Muchos objetos De una vez En plan Vaya seleccionando Y puedas pagar Con una tarjeta de crédito O algo Que no te limite Solamente a las 100.000 vallas ¿Sabes? Y te limite Te puedas tener Muchas más vallas Y comprar muchos más objetos Es que la tienda de ropa Es horrible Es horrible Igual que aquí Que puedas comprar Muchos tickets Todos los que quieras De una sola vez Con todas las millas Que tengas O sea Compra múltiple En todos los sitios De verdad Compra múltiple Es algo que yo Creo O sea Creo y espero Que lo pongan Porque lo veo Súper interesante Y necesario Luego aquí está hablando De otro tipo De acciones Que yo Realmente no lo veo Como por ejemplo Que puedas cambiar Las aplicaciones Es verdad Que por ejemplo Esta parte Que dice Que se pueda quitar La guía De las fotografías Eso ya está ¿Vale? O sea que hay cositas Que sí Luego por ejemplo Aquí habla De que los vecinos Te puedan ir a visitar Que eso parece Que lo van a poner Y bueno En fin Eso es un poco El resumen Voy a poner aquí Su canal Porque lo ha hecho Nick Ha Fine ¿Vale? Es el tío Que ha creado Todo esto Y quiero hacerle Una pequeña mención Porque me parece Increíble Lo que ha creado Y como lo ha hecho Los diseños Y luego el canal O sea Quien estáis escuchando En inglés Era Kira Una chica Y todas estas Personas Que han ayudado A hacer este vídeo Para mí Si pusieran Todo lo de este vídeo Sería la actualización Perfecta Para Animal Crossing 2.0 De verdad Que son cosas Muy muy necesarias Para la jugabilidad Y para el futuro Del juego Porque es que Llega un momento En que dices Mira es que Por no ponerme A decorar la isla Y tener que estar Cambiando diseños Y rompiéndome la cabeza Es que lo dejo No lo hago ¿Sabes? Y creo que Mejoraría mucho La jugabilidad De los usuarios Si implementaran ya No te digo que todo Sino un 50% De lo que hemos hablado En este vídeo Como veis Os he dicho Que era un vídeo Bastante largo Porque hay muchas Cosas que se podrían Mejorar en el juego Y creo que es necesario Así que nada Queda que dejéis En vuestra opinión Que más cosas Mejoraríais O que esperáis De esta actualización Nueva de Animal Crossing La 2.0 Si va a venir Algo muy tocho O simplemente Se van a quedar El algo bastante ligero Así que nada Déjame un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí hay más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!